No te fíes, si te juro, que imposible Me dudes de mi duda, mi quizás El amor es igual que un imperdible Perdido en la sola rama de azar La luna toma el sol de madrugada Nunca jamás quiere decirlo, tal vez La muerte es un amante despechada Llega sucio y no sabe perder Estoy tratando de decirte que Me desespero a esperarte Que no se va a buscarme porque sé Que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo muriendo noche y día Te soñaste el rencor Que te sigo bebiendo todavía Una canción de amor No borras si te llamo de repente No te vayas y te digo piérdete A menudo los labios más urgentes Tienen prisa dos meses después Ya aferra el corazón a lo perdido Tus ojos que no ven Tus ojos que no ven Irán mejor Que vivir옹í Me Grandón Cantar es disparar contra el olvido Vivir sin ti Es dormir en la estación Estoy tratando de decirte que me desespero y de esperarte Y no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo mordiendo noche y guía los sueños del rancón Que te sigo bebiendo todavía una canción de amor Que te sigo bebiendo todavía una canción de amor todavía Una canción de amor todavía todavía Amén.